Música Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando, y ella no puede mirarla. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra, que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de su rama, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando el amar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo, ya no soy yo, ni mi casa, ella mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con la sábana de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas llevan tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo, ya no soy yo, ni mi casa, ella mi casa. Dejadme subir al menos hasta la alta baranda. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia la alta baranda. Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojarata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está, dime? ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardia civil, he borracho la puerta golpeaban. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña. Verde que te quiero, 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 verde que te quiero,